Si nosotros tenemos un montón de ventajas como proyecto, no tenemos glaciares, no tenemos vegas, no tenemos bosques autóctonos, no tenemos especies protegidas, el acceso al proyecto está pavimentado, es una ruta pavimentada, no tenemos problemas climáticos ni alturas, lo que nos permite trabajar todo el año en forma ininterrumpida, no tenemos problemas de logística, así que bueno, son muchas ventajas las que tenemos. Se está también trabajando en el estudio de perspectiva técnico-económica, que pensamos tenerlo para los meses de julio a septiembre, que es donde se evalúan en realidad los costos de inversión que se necesitarían para poner en funcionamiento la planta, la construcción de la planta, ahora que es en construcciones necesarias para tener un funcionamiento en la operación de la minería. El año pasado el informe de recursos nos dio 2.1 millones de onzas de oro equivalente con 126.000 metros de perforados y este año lo hemos actualizado hace un par de semanas y nos ha dado con 200.000 metros más o menos 2.83 millones de onzas. En este momento nos encontramos realizando un plan regional en búsqueda de otro guanilán. Bien. Si bien ya está hecha la exploración, seguramente se va a seguir avanzando, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que hubo varias sorpresas respecto a la cantidad de oro que detectaron, que bueno, tengo entendido que siempre fueron buenas, más de lo que se pensaba en un principio. Muy buenas, muy buenas. Vos ten en cuenta que Bonilán ha tenido episodios esporádicos o etapas esporádicas de exploración desde hace muchos años y nunca nadie encontró nada o nunca nadie le tuvo fe. Hoy por ahí con la tecnología que existe se pudo descubrir este yacimiento que es muy importante y estamos en busca del próximo. ¡Gracias!